hola muy buenas tardes tengan todos ustedes mi nombre es Jaime Campos en esta ocasión vamos a presentar cómo instalar la versión 2006 de my business vamos a tener que descargarlo de la página oficial en este caso yo ya lo tengo descargado nos vamos a ir a lo que viene siendo las descargas vamos a descomprimir porque lo descarga en un zip este puede ser el mismo de windows o un winram cabe descartar que para la 2011 instala por default a SQL Express 2005 aquí hay que descargar el manejador de bases de datos en caso que queramos mover la base a otro lugar en este caso le damos a setup por si nos faltara instalar un framework porque muchas veces se hace falta le damos siguiente le damos siguiente le damos siguiente aquí nos dice cómo lo vamos a instalar si como cliente o como servidor en este caso la vamos a poner como servidor le damos siguiente y para todos los usuarios le damos siguiente siguiente y esperamos que termine la instalación en este caso va a estar primero lo que viene siendo los componentes de my business después de esto va a instalar lo que viene el sql este si ya lo tenemos nomás lo reconfigura si no lo tenemos pues lo va a instalar este así como también está algún driver de lector de huellas esperemos que termine con la instalación esto tarda alrededor de dos minutos este dependiendo del equipo entonces aquí ya está preparando la instalación de lector de huellas que trabaja con el este lector guardio aquí va a revisar los archivos por si estuvieran instalados y va a revisar este si está instalado prácticamente va a abortar esta instalación si no lo tendría que este posiblemente en este caso pues pueda que bueno aquí en ese caso nos dice que ya está instalado la versión le damos aceptar le damos siguiente eso es porque ya lo tenemos instalado hay que abrir el puerto y posiblemente en este caso nos toca juntar la base de datos en este caso pues ya hay este en la unidad C my business database ya está la 2011 podemos abrir el sql este para ver si la base de datos se juntó en caso de que no esté juntada pues a juntarla debemos conectar y pues aquí está prácticamente la base de datos no perdón no no está pues si tenemos que juntarla tenemos este normalmente esto es porque ya lo tenía instalado pero lo que vamos a hacer es a juntar la base de datos 2011 agregar seleccionamos la base de datos y aceptar aquí hay que descargarle el sql manager y ejecutarlo como una versión anterior ya que ajuntamos la base de datos pues ya nos podemos conectar directamente de my business es bien importante que a hora de iniciar el programa antes de iniciar lo pongamos como ejecutar como administrador esto es para que nos cree bueno para que la adjunte perdón porque en esta versión así la adjunta entonces pero en este caso esto ya lo adjuntamos manualmente le damos propiedades y computariedad como administrador entonces le damos al sistema le ponemos empresa nueva y le damos aceptar ya entramos a la conexión entramos con un usuario que por defecto lo trae my business y nomás le ponemos este que nos dé el acceso a lo que es el firewall para lo que es el puerto y automáticamente pues nos abre el sistema de my business aquí lo que seguiría sería lo que viene siendo el registro nos vamos a configuración nos vamos a cerca de y nos pediría lo que viene siendo el registro ya aquí pues esto lo ponemos a my business con nuestra licencia para que no lo activen y de esta manera pues que de este la instalación bueno amigos por eso eso sería todo espero les haya servido y muchas gracias por tu atención gracias